Aquí estamos otro día, subiendo al Comodoto. Comodoto Mira qué peña se ve aquí. Primera porteada, chispas. Vaya tela, vaya tela, tela. Vaya tela, vaya tela. Vaya tela. Vaya tela. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nice! ¡Wow! ¡Ya! ¡Vicky! ¡Vicky pull! ¡Vicky pull! ¡Vicky pull! ¡Nice one! Vieti, vieti vieti Vieti, vieti vieti Vieti, vieti vieti Vieti, vieti Vieti, vieti Comodoto Premier He 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 And now Bam Oh Oh Okay Thank you The last one Thank you The last one Thank you The last one Thank you ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Nice! ¡Hola! ¡Gracias! 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 ¡Masada! ¡Gracias! ¡Yuu! ¡Qué pa! ¡Qué pa! ¿Lo que es esto? ¡¿Qué pa! ¡Ew! ¿Has acá? ¡Fla! ¡No brazo!